Desde su embarazo, Laura G. se ha mostrado muy emocionada y orgullosa por su maternidad, así que cuando nació su hija inmediatamente lo compartió en sus redes sociales con todos sus fans. Pero ahora publica una fotografía en la que revela que ella juró jamás hacerlo, pues ya muchas famosas han publicado instantáneas similares y sufren el linchamiento social. Pero ella se dice tan orgullosa que no aguantó la tentación y publicó esta imagen amamantando a su bebé, pero los resultados en esta ocasión fueron positivos, pues obtuvo muchos buenos comentarios. En la descripción se puede leer, ella y yo juré que nunca subiría una foto así porque es algo tan hermoso que prefería dejarlo en familia, pero estoy tan orgullosa de nuestro proceso de lactancia que quiero gritarlo a los cuatro vientos. ¿Qué opinas de la imagen de Laura G.? Déjanos tus comentarios. Si te gustó el video dale like y suscríbete.